Y esto es éxito para todos ustedes ¡Así! Y esto se llama Los Caminos Los Caminos, mi amor Imparto carnavalino Una chelita Quiero tomar Una chelita Quiero tomar Para Eddie López Y Viviana Estela Hay dos caminos, caminos distintos Hay dos caminos, caminos muy largos Hay dos caminos, caminos distintos Hay dos caminos, caminos muy largos Si tú me quieres, tómame la mano Vida mía Si no me quieres, adiós para siempre Si tú me quieres, tómame la mano Vida mía Si no me quieres, adiós para siempre ¿Dónde están las fronteras? ¿Dónde están las fronteras? ¿Dónde están las fronteras? Vida mía, voy a piñar a tu río agua y mispa Voy a tu taisera que esté purita Vida mía, voy a piñar a tu río agua y mispa ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡Qué sí! ¡No sólo Perú! ¡Almas carnavalera! Hay dos caminos para llegar a mi hermosa tierra de Andahuayla Ojo Bamba, sincero y hasta Chayaya Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me sé yo A mí me encanta el misterio de Ojo Bamba Y nos vamos a grado, querido ¿Dónde está mi hermano Urbano? Escúchalo ¡Qué sí! ¡Qué lejos! ¡Gosa! Para la familia Achaucuzzi Bamba Hay dos caminos, caminos distintos Hay dos caminos, caminos muy largos Hay dos caminos, caminos distintos Hay dos caminos, caminos muy largos Si tú me quieres, tómame la mano, vida mía Si no me quieres, adiós para siempre Si tú me quieres, tómame la mano, vida mía Si no me quieres, adiós para siempre Rózano, aventureros de corazón Y la fe de la imán, tan me lo que se muñe en mi Tómame la mano, vida mía, tómame la mano, vida mía Y la fe de la imán, tan me lo que se muñe en mi Más, tan me lo que se muñe en mi Más, tan me lo que se muñe en mi Y la fe de la imán, tan me lo que se muñe en mi Vida mía, voy a pegar a todos y me voy a estar ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos la coleta chiquita! ¡Vamos la coleta! ¡Sí, sí! ¡Vamos la boleta chiquita! ¡Vamos! ¡Vamos la boleta! ¡Sí, sí! ¡Aventura de mi corazón! ¡Vamos! Una gota de lágrimas, lágrimas, lágrimas Voy derramando yo por ti, yo por ti, yo por ti Una gota de lágrimas, lágrimas, lágrimas Voy derramando yo por ti, yo por ti, yo por ti Tengo una esperanza que un día volverás Tengo una esperanza que un día volverás Tengo la esperanza que un día volverás Tengo la esperanza que un día volverás Tengo la esperanza que un día volverás No sé por qué te conocí, yo no sé, yo no sé No sé por qué me enamoré, yo de ti, yo de ti No sé por qué te conocí, yo no sé, yo no sé No sé por qué me enamoré, yo de ti, yo de ti Tengo la esperanza que un día volverás 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 Sensación carnavalera, muchas gracias Sensación carnavalera, muchas gracias, muchas gracias Díselo, díselo, díselo No sé por qué me enamoré, no sé por qué me enamoré No sé por qué me enamoré, no sé por qué me enamoré ¡Cúchalo! 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 Mucha gracias, chicos, lo queremos lo queremos ... Hombre sí muquere con las manos arriba —hombre sí muquere con las manos arriba —hombre sí muquere con las manos arriba ¡Homen sí muquere con las manos arriba! Oye, suegrita, ven a bailar A mi suegrita querida ¿Dónde está la suegra de Wim? A todas las suegras queridas Lo viro, lo viro Apacapuy, Jandra, guaguayquita Puño y Siqui, guaguayquita Tabla, Siqui, guaguayquita Apacapuy, Apacapuy ¡Vamos, Misterio! Tenemos Tenemos los hermosos Polo de Misterio en venta, por favor Y aquí está ¡Sí, sí! ¡Gosado, gozado, gozado! ¡Tres! Yo te digo, toma la gozada A los reyes, es que el reabal ¡Vamos, linda! Para la gente linda, no hay escucha ¡Una chelita quiero tomar! 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 Apacapuy, Apacapuy ¡Nada chelita quiero tomar! ¡Gosado, gozado, byequita! Apacapuy apacupay chapa umau guayquita Coteci cuay putici kuitam pa umau guayquita Maraza manaza muna ya leye enta Chia umau guayquita Maraza manaza gustara ad allum Pusa kamabu guayquita Me gusta, me gusta, misterio Me gusta, me gusta, misterio Para hacer risa Mamá, ven y te queremos, Benny Molina, escúchalo, arriba los brazos, donde está mi padrino, Johnny Naupa, caramba querido, juventud, caramina, para la gente de Waxaca, bendita, Agarrinos, carnavaleros, los guaraquinos, eso, de Atabayá, déselo, 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 Apagapuy, apagapuy, Facebookera, guau, guayquita, cutichi, cuy, cutichi, cuy, celula, roscú, guau, guau, guayquita, Manasa, manasa, luna, ya, nicho, piso, ya, piña, guau, guayquita, manasa, manasa, dusta, ya, nicho, ta, carayán, guau, 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 guau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!